La voz de San José, tierna, techo y trabajo. La idea surge a partir de un trabajo de organización comunitaria y de vincular los distintos estamentos del Estado con la organización de la comunidad organizada que hacemos acá en San José para trabajar en enfermedades inmunoprevenibles, sobre todo en tuberculosis, HIV, sífilis, que es un punto de inflexión y marcadores de enfermedades de exclusión social. Estas son unas jornadas de detección de tuberculosis organizadas conjuntamente con Nación, provincia y municipio. La idea es ser más accesible para las personas. Pueden venir, hacerse test de VIH y sífilis, que se manda al laboratorio, tiene un control médico y se arriba un diagnóstico. Acá se está haciendo radiografía de tórax para buscar tuberculosis, estudios del catarro para buscar tuberculosis, se están aplicando vacunas del calendario y también estudios para VIH y para sífilis con lo que se llama el test rápido, que es con un pinchacito en el dedo y se puede saber si uno tiene VIH o sífilis. En ese caso se deriva después a los lugares para continuar los estudios que sean necesarios. La voz de San José, tierna, techo y trabajo.